¡Hola! Hoy es mi segundo día de clases Estamos a martes, 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 martes Y bueno, es mi primer día Y sí, que se dan clases Y que se me dan clases Y bla, 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 bla Vale Sé que todos habéis empezado el curso Y estáis como yo En plan, todavía estés en plan ¿Dónde está la puerta? ¿A qué hora es el recreo? ¿A qué hora entramos? Es que no me acuerdo Pues yo estoy así En plan, no sé en qué hora vivo Como todos hemos empezado el curso Y yo al menos estoy amargada No es que esté amargada Es que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que empezar las clases? Y bueno Pues solo toca resignarse Bueno La intención de este vídeo Era hablaros un poco De los profesores Puesto que no tengo nada que hacer Y ahora mismo está diluviando Que te cagas Porque no lo entiendo Estamos en septiembre Y el tiempo le da una Es que... Que no entiendo Ni yo ni nadie Pero bueno No me voy a ir por los ramales Mira, me entiendes O sea, no me voy a ir Hoy no Vale, pues os voy a hablar un poco con... De los profesores y tal Porque siempre se suelen dar los mismos modelos de profesores Profesores estereotipos de toda clase Donde los haya Pero hoy, antes de eso Os tengo un invitado muy especial Sin el que no sería posible hacer este vídeo Porque es muy genial Y es mi sandía amarilla Mi sandía amarilla Tengo una sandía amarilla Y tú no Pero antes de eso Necesitamos ponerle una cara a la sandía amarilla Esta es la nariz Y este es el bigote Ay, que fría está Me cago en la leche Y tiene cejas y todo Ahora huele a permanente Bigote Mario Bros Bueno Aparte de mi sandía amarilla ¿Dónde está esto? Vale Hoy os voy a hablar sobre... ¡Mierda, es permanente! Ay, no, no No me pinte la pierna Vale Sandía amarilla Vale El tema del que iba a hablar hoy en profundidad No, que va en profundidad Es para nada Pues va a ser de los tipos de profesores Pues vale Por ejemplo Los profesores de historia Los profesores de historia A mí todos los que me han tocado Han sido majos No sé por qué Serán majos los de historia Es mi opinión Si a ti te ha tocado uno que... Que es horrible Lo siento por ti Pero... Es mi experiencia, ¿vale? Todos los que me han tocado son majos La coña es que es historia Es historia Historia... Imagínate Dos horas de historia A primera y a segunda de la mañana O sea, eso no se aguanta ¿Sabes? O sea, no se aguanta Por muy majo que sea, profe Por muchas coñas que haga Yo voy a seguir estando En historia tal que... Ah, sí O sea, es que se me van los ojos solos O sea, se me... Todavía es de día Y bueno, aparte de eso Este año tengo tres historias Tres historias Tres historias O sea, tengo todos los días Historia de algo O sea, historia de la filosofía Historia del arte Historia... Historia de España Y... O sea, es que... De momento solo he tenido Historia de España Y por ejemplo Historia de la filosofía Este libro de hace... ¿Cuánto es? Hace 30 años Es un tocho súper gordo Y... O sea, la historia del arte No va a haber cambiado Desde entonces Es más, se habrán metido más cosas Entonces, eh... Me... No me puedo imaginar Estar estudiándome este Eh... Obviamente este no es mi libro Pero... No Eh... Bueno Eh... Aparte de las historias Por ejemplo Los profesores de filosofía Eso... Eso es que... Yo creo que para elegir filosofía Tiene... Tienes que ser No sé Tal vez diferente No digo raro No digo... No sé A mí me gusta la filosofía Personalmente Pero es que todos los profesores De filosofía Que me han dado Ha sido como Que van hablando en plan Mi profesora de filosofía En particular Es como si hablara Algo así como Eh... O sea Da igual lo que esté diciendo Platón no sé qué No sé cuánto Tal Porque no sé qué Bla 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 El alma La mente humana Habla así O sea Y da igual Que esté diciendo Esto Que esté diciendo Os odio a todos Quiero irme a mi casa No sé qué Ojalá acabe ya el curso Sois unos coñazos Pues así O sea Como si te estuvieran diciendo eso Pero como... Pero que no lo dicen Y luego Siempre suele haber Algún profesor majo A ver No vas a tener Tan mala suerte Para que todo sea Eh... Horrible A ver Siempre vas a tener Un profe majo Digo yo ¿No? Por ejemplo El año pasado Teníamos a la de CMC Que esa sí que era maja O sea ¡Ah! ¡Ah! Era arcoiris Era o sea Super genial O sea Eh... No es que... Sabes Eh... Suelen Clasificar a los profes guays Y tal Con los que O sea No aprendes nada con ellos Pues no A mí para mí Un profe guay Y tal Sería algo así como Uno que te responde tus dudas Y... O sea Y aprendes mucho con él Porque yo con la de CMC Los exámenes eran muy fáciles O sea Sacaba un 10 Y yo... Bueno Tampoco soy 10 Pero Sacar un 10 con ella Entonces sí que eran fáciles Pero A ver Aprendí muchísimo con ella O sea Un montón de cosas que no sabías Tenías una duda Se la preguntabas Y te la resolví Y además te decía más cosas O sea Eso sí que es aprender De verdad O sea Yo me encantaba sus clases Y... Luego siempre hay No sé Profesores Que se creen súper súper chulos Y todo eso Y que andan ahí como Más chulo que yo Más chulo que yo Te ha sonado Yo soy el más chulo Esos profesores son Horribles 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 Y luego también hay unos profesores Que son de estos de De... Sí, bueno Eh... Eh... O sea Me refiero Que son un poco así Pasotas Sobre todo Algunos que O sea Yo tengo visto profesores Que los ves Por el instituto Caminando O sea Yendo de lado a otro Y te das cuenta De que en ese momento Tú tienes clase con ellos Y no O sea Si los ves caminando Por el pasillo de clase Pues evidentemente Si tú llegas tarde a clase Y lo ves por ahí Pues es que el profesor Que no está en clase En la clase que tienes que estar Y es más Imagínate que lo ves por ahí Le llegas a clase Le dices a tus compañeros Ey, que he visto a fulanito Que tenemos ahora Que la secuela va a venir ahora Y la coña es que no viene Que se larga O sea Eso me ha pasado Y es como ¿Por qué no viene a dar clase? Y eso es como que Y además De estos que Y además También Se escaquean O sea Se escaquean Se escaquean No dar clase ¿Por qué? ¿Por qué no dan clase? O sea A mí es que me sacan de quicio Estos profesores Porque es como Yo vengo aquí para aprender Tengo que venir Tú también tienes que venir A darme clase Es tu obligación O sea Vengo aquí por algo Si yo vengo Tú también tienes que venir Porque es tu trabajo Yo hago mi trabajo Bueno, mi trabajo O sea Yo quiero aprender Y tu obligación Es enseñarme ¿Por qué no vienes? O sea Y luego A ver Por una parte Si falta un día Guay Porque dices Guau tío Aprovecho para hacer los deberes O para vaguear O por no sé qué Me pongo con el móvil Tal Mola los dos primeros días Pero luego falta Casi toda Imagínate Cuatro clases Cada mes Pues entonces No mola No mola Porque O sea Las otras clases avanzan Tú no avanzas Tú te vas a la mierda Suspendes los exámenes Llegas a la actividad Ale Pa' casa Pues entonces no mola Los de gimnasia Los de gimnasia Los profesores de gimnasia A mí no me gustan nada Los profesores de gimnasia Siempre tienen Algo Hay Algo Que no me cuadra bien Los profesores de gimnasia Este año no tengo gimnasia Porque quiere Porque lo que yo decía Tengo historia todos los días Entonces ya no hay tiempo para gimnasia Y entonces Pues los profesores de gimnasia Siempre me han tocado Con los profesores muy raros No sé Algún tipo de perturbación Tienen que tener O algo así Que no sé Siempre son raros A su manera No sé cómo explicarlo Pero Siempre son muy raros Y todo eso Así que solo me queda decirte Eh Suerte Porque la vas a necesitar Esfuérzate Hazme caso Porque en el futuro Lo vas a agradecer Y la sandía También te lo va a agradecer ¿A que sí? Iiii Es mi sandía Adiós Esta es mi sandía Es mi sandía SEMPRE Es mi sandía